Na-na-na-na-na Na-na-na-na Está llegando, se está notando, casi se huele Los villancicos, las dulces frases, casi nos duelen Apareciendo por todas partes, luces y flores Y nos envuelven cantos bonitos, llueven amores Y es que llega Navidad, y es que Jesús nos visita Y sale de su cunita con amor Y caridad Van apareciendo y las linternas todas se van encendiendo Las chimeneas que se apagaron Ya están toditas, todas ardiendo Los arbolitos son tan bonitos, tantos colores Para el niño Dios que nos reúne con sus amores Y es que llega Navidad, y es que Jesús nos visita Y sale de su cunita con amor y caridad Y es que... La cumpleaña que nos viva aquí Científica un pancómetro La cumpleaña que se acercaba La cumpleaña que se acercaba Y es que Jesús nos viva la comandla Desde la cumpleaña que se acercaba Y es que Jesús nos viva la comandona Y es que llega Navidad, y es que Jesús nos visita, y sale de su cunita, con amor y caridad. Van apareciendo, y las linternas todas se van encendiendo, las chimeneas que se apagaron, ya están toditas, todas ardiendo. Los arbolitos son tan bonitos, tantos colores, para el niño Dios, que nos reúne con sus amores. Y es que llega Navidad, y es que Jesús nos visita, y sale de su cunita, con amor y caridad. Y es que llega Navidad, y es que Jesús nos visita, y sale de su cunita, con amor y caridad. Es Navidad.